Tuvimos cuatro años donde nos hicieron el verso todos los días desde los distintos lugares del gobierno anterior. Nos prometieron ayudarnos durante cuatro años, elaboramos el plan y después no tuvimos ninguna respuesta hasta el último momento. ¿Qué vamos a hacer este año? Seguramente vamos a tener respuesta del gobierno provincial o nacional, pero si no, vamos a dejar de hacer otras cosas y vamos a invertir exclusivamente en agua para que el año que viene el 50% de los problemas de agua sean resueltos en Berazate. Esto es un compromiso.